Para sumar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal así y luego los de abajo, así que siempre primero esta diagonal 3 por 5 sería 15, baja más, ahora 4 por 1, 4, ahora los de abajo 4 por 5, 20, arriba 15 más 4 sería 19 y abajo queda 20. Ahora, ¿así se puede simplificar acá o no? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Entre ninguno, por ejemplo 20 se divide entre 2 pero arriba no y así con los demás se prueba y no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, así que ahí queda.